¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este programa Mursi TV. Pues estamos relajados, tuvimos una semana sin fútbol, ya estamos ansiosos que el equipo después retome el torneo. Y bien aprovechado esta semanita que se dio el equipo, pues para tranquilizarse, para entrenar los detalles que hacían falta, para próximamente retomar las victorias. Tu servidor Martín Alberto Valenzuela Díaz, te da la más cordial de las bienvenidas, acompañado de dos guapísimas y bellas compañeras, amigas. Gloria Unice, primeramente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ya bien cargadas las pilas para empezar esta semana, como dices, igual con el equipo, con más fútbol, con muchas más actividades. Sí descansamos un poquito, pero bueno, eso nos sirvió para agarrar más energía. Excelente, por acá Fátima Rivera, ¿cómo estamos? Súper bien, súper bien, llena pues de energía, ahora sí, igual que el equipo, descansaron un momento, pero en realidad no fue un descanso, sino como que retomar las energías, retomar todo para este viernes, darlo todo en el partido contra Cimarrones. Exactamente, tenemos partido este viernes contra Cimarrones y el equipo se preparó toda la semana pasada, pues el entrenador Rocky hizo su táctica, modificó, entrenó los detalles que tenía que afinar. Y estas son las palabras que nos dice el DT Rocky, ¿cómo aprovecharon esta semana de descanso? Vamos a verlo. Esta pausa por la fecha FIFA nos ha permitido también este break para reinventarnos, para resetearnos y reiniciar o retomar el trabajo, como bien comentas. Obviamente los números indican que la dinámica en el sentido de la consecución de los puntos y la colocación en la tabla, pues no es buena, no podemos tapar el sol con un dedo, pero como bien estás comentando, tuvimos un arranque muy bueno, lo cual nos hizo soñar y nosotros nos estamos quedando con esta parte, creemos que tenemos un buen grupo, creemos que tenemos un buen equipo que sigue convencido de las ideas y de las formas y que bueno, mientras nosotros veamos que el grupo sigue convencido y que intenta interpretar estas ideas en la cancha y durante los partidos, bueno, tendremos que seguir soñando mientras matemáticamente existan las posibilidades. Como te digo, después de esta autocrítica, los muchachos sienten un gran compromiso de resarcir esta situación, de darle vuelta y mucho entusiasmo, mucha entrega, mucha garra para agradar, pero sobre todo para conseguir los puntos en casa, entonces, bueno, también necesitamos que la gente siga creyendo en nosotros, que la gente nos siga apoyando porque los muchachos nuevamente entregarán ese máximo esfuerzo para complacerlos. No, 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 contento por supuesto que no, porque el técnico vive de resultados y los resultados no avalan el gran trabajo que los muchachos han desempeñado, pero bueno, estamos ocupados en darle vuelta, como te digo, a esta situación, estamos tranquilos porque hemos hecho un buen trabajo, estamos tranquilos porque los muchachos siguen creyendo en esta propuesta y bueno, solamente nos falta esperar que los resultados se concreten para entrar en una racha positiva y obviamente estar con un mejor ánimo, con una mejor confianza. No estamos para nada satisfechos ni contentos, estamos ocupados en trabajar para que esto mejore. Ya escuchamos las palabras del DT Rocky, pues, ¿cómo aprovechó esta semana de descanso? ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? Pues, para motivar a los jugadores y encarrilarlos a lo que todos queremos, que es la victoria del equipo el próximo viernes que enfrenten así, marrones. Fátima, las palabras del DT Rocky, trabajando fuerte con el equipo. Así es, creo que el equipo ha hecho muy, muy buen trabajo, pero bueno, hay que reconocerlo a todos, ¿no? Pero creo que hay una parte del equipo que también le he estado echando, pero muchísimas ganas y son los porteros. Los porteros, los porteros, Gloria, dice que ellos no paran, tienen un entrenamiento específico y sumamente exigente. Si tienen un entrenamiento específico porque son una pieza clave, todos son importantes dentro del terreno de juego, pero nos damos cuenta que en los partidos normalmente cuando el portero ataja un casi gol, la gente se pone, bueno, son los héroes o los villanos, entonces ellos requieren un entrenamiento especial. Así es, así que vamos a ver el entrenamiento específico con el entrenador Néstor. Vamos a verlo. Es constancia, disciplina y un poco de entrega. Desde que se viste diferente, desde que usa guantes, desde que está solo en el arco, es distinto. Entonces, así como es distinto el puesto, es distinto el entrenamiento. Bueno, ahorita estamos terminando de calentar un poquito la parte de la transferencia del trabajo de la mañana, que fue el gimnasio, entonces estamos despediendo la parte de la fuerza de la mañana, un poquito de velocidad, las salidas explosivas, coordinación y, bueno, a partir de antes el calentamiento. Lo que vamos a ver de los tejidos, posterior viene dos ejercicios más de recueste para terminar de calentar bien ya la caída y, posterior, dos trabajos específicos en el arco. Igual, no dejamos de lado la parte de coordinación y, bueno, los aspectos básicos, el recorrido, la sujeción, el recueste y el recuello del arco. Bueno, yo creo que es una posición muy linda porque trabajas muy diferente a los 10 de campo, entonces es algo especial trabajar con los arqueros. Sí, la verdad que piensan que uno como arquero está parado viendo el partido, observando qué pasa, pero la realidad es que no, toda la semana te preparas para una jugada o dos que tienes en el partido y estas dos jugadas las tienes que resolver al máximo, tienes que reaccionar de cero a 100 para poder hacer la tajada en el partido. Es una posición donde el margen de error debe ser mínimo. El trabajo diario a lo mejor pueden ser muchas repeticiones, haces 10, 20 caídas por sesión hasta un poquito más y te preparas para tener una o dos intervenciones a lo largo del juego, entonces prácticamente lo que estás tratando de perfeccionar es la concentración, es la técnica adecuada, es la capacidad que tengan para tomar decisiones adecuadas, porque como tú lo dices, es una o dos intervenciones por partido, las cuales tienen que estar concentrados totalmente. El trabajo en la semana del portero es totalmente muy intenso, es mucha potencia, es mucha fuerza explosiva, es mucha coordinación, es mucha velocidad, son muchas caídas, entonces eso a veces no se debe, o bueno, hemos visto o al alcance tenemos también la posibilidad de ver los entrenamientos a veces, pero detrás de lo que es realmente la sesión, el día a día. Yo siempre he dicho que aquí la fórmula es trabajar y trabajar para uno, trabajar para uno estar satisfecho, para uno estar contento con lo que hace y al final los resultados se van dando solos, pero sí tratar de no culpabilizar, porque la mayoría de las veces el culpable siempre es el arquero, el que le hacen los goles es al arquero, no importa lo que pasa antes, al final se acaba en el arco, es gol y el portero es el culpable de todo, entonces yo creo que no nos metamos en la idea de que el portero es el culpable, no, al contrario, disfrutar la posición y darle el valor que se le merece. Ahorita me decía un niño, los que estaban entrenando hace rato, que si, un consejo para él por la portería, y le digo que te guste, si te gusta vas a aguantar lo que sea para aprender, si no te gusta en las primeras 10 caídas vas a cambiar de posición. vamos, vamos! Sin duda alguna es un entrenamiento muy pero muy duro y muy especial el que tienen los porteros Como decía mi compañera Gloria Unice pues es un gran trabajo y un gran protagonismo que tienen dentro de la cancha Porque si no llegan a tapar un gol es como que la afición se pone como loca y hasta los pueden llegar a odiar Pero cuando lo tapan es como que son los héroes del partido Efectivamente Gloria Unice pues yo creo que después de haber visto este entrenamiento no te quedaron muchas ganas de ser portera A mi no pero bueno yo que voy a saber de porterear yo nunca he sido portera como tu Tu debes de saber mejor que yo De los malitos Como eran o como son esos entrenamientos pero bueno nuestros porteros todos han tenido muy buenos partidos No hayamos la verdad cual escoger para cada partido porque todos tienen el mismo entrenamiento Y el mismo nivel de calidad dentro del equipo es una competencia constante que vemos en ellos Efectivamente este yo que fui portero pero de los malitos de los malitos tampoco este no hay mucho que presumir Pero bueno si es un entrenamiento sumamente fuerte específico pero bueno este el equipo se sigue preparando Y también muy atentos para lo que viene este partido del viernes Este copete no se me quiere no se me quiere aplacar Algo nos pasó con esta lluviesita que nos agarró Fatia pero bueno Vamos a escuchar las palabras del capitán Alfonso Ripa que también habla por el equipo Luego de la situación que ha estado pasando el equipo Y como retomar el camino para la victoria vamos a escucharlo Pues bueno ya había que había que darle la vuelta a la página Creo que nos quedamos con una espinita Una espinita más clavada De que pues de que se perdió y bueno de que se puede retomar todavía el rumbo de este camino Y bueno estamos esperanzados de que y trabajando con la mentalidad de que se va a ganar el viernes Creo que en todas los equipos siempre hay una pequeña caída en el rendimiento Y bueno hay que tomarlo así Ya queda tiempo y creo que estamos a tiempo de hacer las cosas bien La tabla está muy apretada Dos partidos ganados y vuelve a estar arriba Pero lo más importante es encontrar ese equilibrio en el equipo El por qué sufrimos esas derrotas cuando veníamos teniendo un paso muy bueno Creo que analizar los por qué es más importante todavía que los resultados Bueno creo que el equipo está consciente de lo que hemos estado padeciendo Creo que hay que retomar lo que se venía haciendo para volver a reivindicarnos Y meternos en esa zona en la que estábamos en los primeros partidos No creo que hayan sido casualidad los triunfos Creo que fueron partidos trabajados Por algo se ganó y bueno creo que hay que retomar ese camino Y bueno todo parte de la actitud y del compromiso que tiene el grupo con la institución El equipo se está partiendo el alma Creo que el equipo está consciente de que lo que se sufrió fueron derrotas por nosotros Creo que el equipo hoy está con otra mentalidad Sabe que no nada más compararse en la cancha se va a ganar Entonces bueno veo un equipo comprometido Con hambre y bueno con ganas de revertir esta situación que está pasando Hola mi nombre es Jorge Zataray Número 11 Un saludo a toda la raza que anda viendo música Bueno pues palabras importantes de nuestro capitán Alfonso Ripa Que como bien dice pues el equipo sigue trabajando No hay que bajar los brazos todo lo contrario Prepararse todavía mucho más pues para que este partido del viernes Obtengamos un resultado de victoria Efectivamente y pues el equipo vea todo en la cancha Se entrega al máximo cada partido Son circunstancias del encuentro que no han retomado la victoria Pero esperemos que este viernes es un partido sumamente importante Podamos contar con el apoyo de toda la mucha afición del Estadio Centenario Los esperamos Vénganse por favor al Estadio Centenario Apoyar al equipo que se están preparando Y lo están dejando todos los entrenamientos Pues para regresar a la victoria Y otro que no se me quiera acomodar Es el copete Fátima Pero bueno andamos batallando con el copete Con esta lluviesita Tu cabello también trae mucha energía Porque descansó entonces igual que el equipo de acá a nosotros Trae energía el cabello Y el tuyo está muy aplacadito Luego nos pasas que es lo que te echas en el cabello Porque Fátima también Gloria te voy a estar descansando Pero mira mi cabello También Anda activado Anda bien pero bien activado Bueno Martín como dices Hay que activarnos este viernes también Y venir pues a apoyar al equipo de los mochis Que es Murciélagos FC Pero bueno pasando a otras cosas ¿Qué crees? ¿Qué creo? ¿Qué creo? ¿Qué creo? Llegó como que la sorpresita para todos los caballeros Que están en casita de parte del equipo de Murciélagos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues viene algo que no te gusta Martín A mí no No es excepción Yo creo Yo sé que no te gusta Pero yo tengo que anunciarlo Y puedes taparte los oídos y los ojos si quieres Pero viene la Murci chica Si es la Murci chica que está esta semana Bueno Como mujer hay que reconocer la belleza Y la figura de cada mujer Y quiero decir que esta vez Perdón por mi copete Esta vez se sacó un cien ¿Qué digo un cien? Un mil Así que ¿Qué dices tú Gloria Unida? Nada más A mí me tocó estar igual en la sesión Y sí Como dices Como mujeres somos a veces demasiado duras con las críticas Pero esta chava la verdad No tenemos ningún comentario negativo que hacer de ella Tiene muy buen cuerpo Está muy bonita de la cara Y además muy simpática y muy agradable Muy accesible en la sesión de fotos Que eso también pues tenemos que agradecerlo Oye pero ¿Qué hizo el staff de la Murci chica? ¿Qué hizo el staff? El staff no tiene pa... Se quedó sin palabras Se quedó sin staff Pero mira No hacemos más alarde Vamos mejor a conocer a esta bella Murci chica Soy Sheila Montoya Y estás viendo Murci TV Soy originaria de los mochis Sinaloa Soy originaria de los mochis Sinaloa Soy originaria de los mochis Sinaloa Mi comida favorita son los mariscos Porque paso un momento agradable los fines de semana con mi familia En mis tiempos libres me gusta salir con mis amigos Y hacer... El lugar que me gustaría visitar es Francia Porque me gustaría conocer la Torre Fé Hay quien más admiro es a mi familia Porque me apoyé en todo lo que busqué ¡Suscríbete! 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 Quiero agradecerle al equipo por haberme elegido como la Murci chica de la semana Y desearle buena suerte en los siguientes partidos Ya vieron que no les estábamos diciendo solo palabras Y la Murci chica está pero guapísima De verdad que sí se sacó un 100 esta vez Martín ¿Dónde está Martín? Tenemos sorpresas ¿Qué te cuento? Volvieron los murciretos a Murci TV Y Martín está bueno Muy muy ocupado ahorita Mejor vamos a ver qué es lo que está haciendo Y de qué se trata este murcireto Amigos ¿Qué tal? Les tengo una sorpresa Bueno ¿Qué sorpresa? Les digo volvieron los murciretos Señores y señores Cortocilador Martín Valenzuela Luego de una larga recuperación de mi lesión de rodilla Ya estoy más que preparado Luego de una larga pretemporada Para este momento crucial Que son los murciretos Yo sé que muchos han visto que he perdido Pero ya esta pretemporada Es para reivindicarme totalmente Y no hay más derrotas Además porque los rivales pues se prestan Los rivales se prestan en esta ocasión También pues me gusta agarrar pichón Pero bueno Se los presento rápidamente Y por acá tenemos De Fet Camu Ricardo Ferriño 100 Portero Excelente Ferriño Darío Romo 30 Portero Carlos Fernández de Menegui El Perú 13 Portero Néstor García Entre 9 porteros Excelente Por acá Este Pues Ustedes los pueden apreciar Entonces ¿Qué les puedo decir? El reto consiste rápidamente Das 20 vueltas Y tienes que colocar el balón Dentro de las dos Estacas Si no lo haces El perdedor Nada más y nada menos Tendrá un baño de el pasto Le vamos a echar todo el pasto Ey No Todavía no pierde Todavía no pierde Tranquilos O sea Si sabemos más que nada Por dónde va la indirecta Pero todavía no pierde Amigos Quienes en Almursi Reto Vamos a ver Cómo me va Esta vez no pierdo Vamos Vamos Vámonos 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 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Diez Deja el fondo ahí Once Honj Diez 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20 Con la zurda, con la zurda Dale, 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 dale Con la zurda, con la zurda No pa, me tampoco hiciste así, güey No, ya perdió el tiempo No, ya perdió el tiempo Amigos pues es mi turno, ya algunos perdieron, estoy a nada de salvarme, si me salvo pues se acaba el juego y ellos serán los perdedores Si no vamos a un ligero desempate, así que no puedo fallar, necesito sus buenas vibras ¡Vale! ¡Uno! ¡Va bien bien bien, por respuesta! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Saca acá este! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! ¡Oce! ¡Dose! ¡Creo que ahora sí va a perder! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Ah! ¡Se les peló! ¡El huevo! ¡Lo perdí! ¡Pues pueden notar mi cara de felicidad! ¡No perdí! ¡Iniciamos esta temporada de murcirretos! ¡Y no perdí! Yo creo que por eso estaba un poco nublado y se nos vino la lluvia ¡Porque no perdí! ¡Muy mareado estoy! ¡Pero contento! ¡Y por acá triste! ¡Le podemos ver la cara triste de derrota! ¡Camu! ¿Qué pasó? ¿Te mareaste? ¡Cuéntanos! ¡No! ¡No me mareé! ¡Claro que sí! ¡Pero bueno! ¡Perdedor! ¡Por acá! ¡Perú! ¡Este! ¡Confiaba más de ti! ¡No! ¡Pues también nos levantamos a las 6 de la mañana sin desayunar! ¡Hacemos el murcirreto hasta canijo! ¡Se hizo tarde para desayunar! ¡Nos mareamos horrible! ¡Sí! ¡Pero pues es que era parte del murcirreto! ¡Era parte de la adrenalina! ¡Por acá otra perdida! ¡Yo gané! ¡Porque topó en el poste! ¡Ahí van a ver ustedes! ¡Y ese es válido! ¡No! ¡Nunca nadie dijimos de los postes! ¡Muy mal tus compañeros Darío! ¡Sí! ¡Sí! ¡No están acostumbrados a andar mareados! ¡Ok! ¡No sé! ¡No lo entendí! ¡Profesor Néstor! ¡Néstor! ¡No sé! ¡No lo entendí! ¡Tú no entendiste el mensaje! ¡No! Yo tampoco. Pero bueno. Yo creo que lo que quiso decir es que muy tronquitos los demás. Entonces bueno. Afortunadamente ganamos. ¡Ganamos! ¡Y ahora vamos a ver el castigo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a hacer el murcir! ¡El castigo! ¡Gracias! ¡Ajajajajajaja! ¡No mames wey! ¡Te lo chingaste un pinche seciércol! ¡No mames wey! ¡Tengo un comíno wey! ¡Tengo un comíno wey! ¡Tengo una pancia! ¡Que ya lindos de aquí para es el cierre! ¡Amigos! ¡Luego de este castigo! ¡Terrible castigo! ¡Se acaba el murcirreto! ¡Muchas gracias! ¡Esperadores! ¡Muchísimas gracias! ¡Seramente! ¡El murcirreto va a llegar! ¡Jajajaja! ¡El murcirreto va a llegar! Pues este fue el morcirreto por parte de Martín Nosotros fuimos a echarle porras Fátima estaba muy emocionada Bueno, lo bueno, lo bueno es que le fue muy bien ¿Verdad, Fátima? Así es, mira mi cabello Cómo quedó peor de lo que estuve corriendo ahí Echándole porras a Martín Pero bueno, ¿por qué no lo invitamos? Que venga ¡No lo vamos a invitar! Sí, ando súper feliz Ando súper feliz Ando con algo de pasto Pero gané el morcirreto Iniciamos la temporada ganando los morcirretos, Gloria Con el pie derecho Con el pie derecho Impresionante, no lo puedo creer No lo puedo creer Oye Martín, como que hueles un poco feo No importa, ese es el olor a la victoria Es el olor a la victoria Sudor, pasto, de todo hubo en este morcirreto Estoy muy, muy feliz Felicidades Martín ¡Bravo! Fátima ya sí Esto es en nombre de toda la producción Bonnie, Efren, Frida, Jorge Banda, Gladys Que no sé dónde están Pero saludos también para ellos En nombre de toda la producción Me esforcé para no perder este morcirreto Muchísimas gracias por el apoyo El esfuerzo de Glorionice y mío De aguantar el olor que te cargas ahorita Martín Muy bien Con esto amigos, con esta fel... Hasta me trabé Felicidad Martín, felicidad Sí, hasta Con esta felicidad Despedimos el programa Glorionice Saludos ya para irnos Sí, tengo saludos para Frida Davalos Que mira nuestro programa aquí en Cedros Que es una amiga que nos ha... Nos ha estado siguiendo muy de cerca Y para las bellas, 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 bellas Maoli, Sara, Lucía, Jailin, Balta Hasta Culiacán, Mocorito y puntos intermedios Muchas gracias ¿La producción quiere vuelta de Glorionice? ¿Quiere vuelta? ¿Quiere vuelta de Glorionice? Vuelta de Glorionice Por favor Vuelta, vuelta A mano derecha A la vuelta A la derecha O a la izquierda mejor A la izquierda me parece Mejor a la izquierda Tenemos Siempre te equivocabas Excelente Ahí tenemos la vuelta ¿Quieren Glorionice? Bueno, la dejamos para... Ah, la de... Ahí viene Vuelta 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 Para el otro lado Para el otro lado Ea, ea, ea Ahí tenemos a la guapición Muy contento de este Murci Reto Contento Muy, muy contento Fátima, decidimos el programa Saludos a alguien ¿Quieres enviar? Ok, gracias Ay, mira Martín Mira, mira Sí, es demasiado Yo digo que al otro Vas a tener que perder, eh Porque de plano no Pues saludos a todos Los que nos ven A todos los que están pendientes De Murci TV Que yo sé que son muchos Ahí que nos escriben En las redes sociales Y pues también A mis amigos De, lo voy a volver a decir Martín De verde orgánico Besote Muchísimas gracias También por no perderse Nunca el programa Ok Este, yo me acomodo El copete A ti tampoco se te acomodó No, no se me acomoda Es la emoción Es la emoción Es la emoción Yo sé Este copetito Ahí está Más o menos Amigos Muchísimas gracias A toda la producción ejecutiva Miguel Favela Elías Favela Rodolfo Galindo A todo el staff Que trabaja en Murciélagos Paola El Trivi Felipe Si se me escapan algunos Noes Sergio Yanet Todo Amigos Los utileros Nos fuimos Profes Vámonos Gracias Todos los mochis Sigan nuestras redes sociales Nos fuimos Murciélagos FC No perdí No perdí Se los dije Que no iban a perder Musique ¡Gracias!